Chusquita, mira esa nena con que estoy saliendo Hablalo a mi papá, hablalo Allá fuimos al cine, la invité a comer Sí Después chupamos el alito Sí Ay, yo creo que me estoy enamorando Sí, a ver, yo la veo, yo la veo Ah, está bonita, está bonita Ay, pero esa no es Gisela Ay, sí, niño, ya llama a Gisela, ¿por qué? A la voy a contar una cosa, pero siéntese, pues, tíngase A ver, hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Chusquita, yo no te creo Ella es mi Julieta y yo soy Romeo Ella es mi fea y yo soy su feo Ay, chusquenseo, yo no te creo Niño, de buena es lo que usted está engañado Con decirle que hasta el ñato le ha boleado Yo estaba en la casa relajado Niño, ya llegó, tocó darle su pao pao Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Ella quien la ve con esa carita de ángel Le han boleado isqueosuna a un tal arcángel Ay, si niña ya le gustan los cantantes Claro, y también los comerciantes Ay, chusco, ya no creo en el amor Me voy a comprar un ron pa' matar este dolor Muy bien que aprendió la lección Dele como a rata y no le meta, corazón Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata como a rata Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Como a rata Le han dado más palo que... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¿Están grabando un tema? Ven, déjame meter A ver, como dicen Como a rata Esta, esta Yo soy su ñato y ella niñata El ñato no se puede meter aquí, no es que el tema de chusco y mío Si queda se muere el mío de la suya De una, de una masa, no pues ya, ya, ya Vamos a rata 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 Gracias.